Así que, anunciar la dimisión de Doflamingo y después revelar que era falso, ¿acaso es una orden de arriba? ¿Por qué hemos engañado a todo el mundo por una basura como Doflamingo? Si volviera a ocurrir algo así, me veré humillado como almirante de la flota. ¡Jamás vuelvan a hacerme esto bajo ningún concepto! No nos levantes la voz, Sakazuki. Tu honor carece de importancia en este recinto. La marina es solo la imagen pública del gobierno mundial. Dejaremos este caso enteramente en las manos de la Cypherpole. ¡Ja! ¿Con qué la Cypherpole, eh? Así que, en resumen... Se han burlado de ustedes, malditas marionetas de los dragones celestiales. Cuida tus palabras, almirante. ¿Y qué hay de los actos de Kuzan? ¿Ah? Es imposible creer que un hombre tan poderoso como él esté del lado de Barba Negra. Es una deshonra para la marina. Esa idiota no es más que un miserable desertor. Me importa un bledo a ese traidor. Él ya no corre por nuestra cuenta. ¡No es más que un hombre tan poderoso como él! ¡No es más que un hombre tan poderoso como él! Gracias.